Esa chalecada de San Isidro, municipio de Cueneo Cada año que va pasando se están preocupando mucho Y se preocupan por traer buenos eventos del Jaripeo acá, Palacio y Ginete ¿Y pa' el 2022? ¡Umpale compita! ¿Qué ventazos crees que nos tienen preparados? El jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre Y para que veas que no te miento, para que veas que no te estoy cotorreando Ven y vive estos eventazos en San Isidro, municipio de Cueneo, Michoacán Iniciando uno de los meses más hermosos del año Que es el mes de diciembre El jueves 8 Iniciamos abriendo las acciones con Los toros bravos, los cacaballos de Rancho Tresazes de Chucándido Que viene presentando peligrosidad con el ranchero el profeta y el navideño Rancho el jaral del compitalino puro guaniqueo Con el forifay y el malcriado Los toros de la JL de Juan y Mando Lucios Siempre han sido respetados y esta vez no será la excepción Porque presentan al oro negro al gavilán Y el mosquetero San Judas Tadeo Se dice que es una de las más reforzadas del estado Y viene a demostrarlo con el chacorta El joyapolvora, el mezcal y el michoacano Ginetes y capoteros de Buenavista Y los que pegan lazo y piel son los charros de caza Los atabancados de la Minsamudio Y los monarcas de Titimondragón también viene de Morelia En el micrófono Se escucha la voz y suena de Luis Luis de Pascual y del Rayadito Ávila Y en la parte de la música está la banda El Terry Banda El Terry Se deja caer en los zonas, pasos dobles y rancheres Ponte el sombrero guatameño Porque bailamos al estilo tierra caliente Del poderío de tu sandla michoacar Llega el poderío de tu sandla michoacane Aguerres tu pareja y no la sueltes porque bailamos Con el poderío de tu sandla Continuamos, avanzamos y seguimos el sábado 10 de diciembre En una guerra poder versus poder Una guerra de estados Morelos, Michoacán, Guanajuato y Guerrero en San Isidro Representando a Michoacán hay dos ganaderías Rancho los inigualables del paisa del atravesaño Con la esperancita, el solitario, el alacrán y el tijeras Rancho el jalal de Lino García Viene con el macriado y el forify El paraíso representa Guanajuato del ángel de la amistad con el ejecutor Detonador y chamare Representando guerreros son los toros de rancho La perla de Huichuco Con el Gasparín, el Micróleo y el Catil Los galladores de Toño Ávila Estos toros los dona a los chavalos para hacer un evento gigante Chuyurtado, Raúl Ávila, Carranza Juan Carlos Ávila, Carranza, los dona Pero acá vienen los que representan el estado de Morelos Los toros de Rancho la María Roja Rancho el Carmen de Rubén Castañeda Con el torazo Pepito la salsa Valentina Y el maíz de amores Y sin faltar los capoteros y jinetes de Buenavista Y los charros son los de San Isidro Los conquistadores Y no pueden faltar Los charros de Chabadías Y los charros del desmonte Son las lazos certeros Narra Angelillo de la Amistad y Carlillos Guerrero Y la parte de la música viene desde Mazatlán, Sinaloa Banda todo terreno Suena la banda todo terreno de Mazatlán en Sinaloa Corazón Ya déjalo ir La todo terreno Y a los zones viene desde la mojonera banda celestial Suena la celestial de la mojonera Y en el baile la banda todo terreno Sábado 10 de diciembre y jueves 8 de diciembre te esperamos En San Isidro, municipio de Cueneo Porque esos chalecos no rompen la línea que siguen de los buenos eventos Y pa' prueba está este 2022, compita ¿Qué dices que me amas? No se me hace justo Es la verdad No sé qué es lo que quieres Ni sé qué es lo que tramas Si buscas amor o intimidad No sé lo que haré ¿Qué bazas? No sé lo que te ha gustado Eso es lo que recommenta